Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozó mi vida Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Me sufro, claro que sí sufro, haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor, que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y no más no llores compadrito Al fin que andamos igual Hace oro Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozó mi vida Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Haber perdido tu amor